¡Suscríbete al canal! Clima 24.7 Queremos iniciar, observando las imágenes del radar, la cual nos muestran que incluso ya antes del mediodía ya tenemos lluvias sobre el municipio de Calas, en el extremo sur del Valle de Ahorra. Lluvias que por momentos tienen intensidades medias, pero cesaron a eso de las 4 de la tarde, justo cuando comenzó a llover sobre el norte, sobre el municipio de Barbosa. Y estas lluvias desde Barbosa comenzaron a presentarse o a extenderse durante el resto de la subregión, llegando a ser generalizadas durante la última hora aproximadamente. Siguiendo la imagen actual, encontramos que actualmente estas lluvias cubren casi toda la subregión y vimos que sobre el norte incluso tienen intensidades medias sobre el municipio de Barbosa. Pero pasemos ahora a conocer las condiciones meteorológicas para el municipio de Medellín. Encontramos una temperatura de 25 grados centígrados, humedad del 63% y unos vientos con 18 kilómetros por hora. La temperatura mínima se encuentra en Piedra Blanca con 13 grados centígrados y una de las altas se encuentra en La Alpujarra con 26 grados centígrados. Pero pasemos ahora a conocer el comportamiento de la nubosidad durante las últimas seis horas en el departamento de Antioquia. Vemos que desde el inicio de la tarde teníamos nubosidad baja en la atmósfera, que fue ganando altura, ganando extensión también con el transcurrir de las horas. Incluso a esta hora ya tenemos sistemas de mediana elevación, sobre todo el Magdalena Medio, el Bajo Cauca, todo el Oriente, incluso también en gran parte del Urabantioqueño. Si nos acercamos hacia el Valle de Aburra, vemos que a esta hora tenemos predominio de nubosidad baja en la atmósfera sobre gran parte del norte, pero se acerca por todo el Oriente de nubosidad de mediana elevación, que es la que encontramos entonces en color amarillo. Teniendo en cuenta estas condiciones, pues que nos acercamos el pronóstico que emite el CIATA para las próximas horas, y es que continúen las lluvias durante toda la noche, es decir, hasta aproximadamente las 12, 12 y 30, pero ya posiblemente esperamos que se hacen durante la madrugada. Y quienes desean desde hoy conocer las condiciones metodológicas para el día de mañana, cuando vayan a salir a ejercer su derecho al voto, pues les cuento que para la mañana ya tendremos baja probabilidad de lluvia en toda la subregión. Durante la tarde también predominará el tiempo seco, pero esperamos lluvias sobre el occidente, sobre Itagüí y sobre Sabaneta, ya para la noche, pero retornará entonces el tiempo seco al Valle de Aburrá. De esta manera, digamos, al final de esta emisión. Gracias por su compañía, los invitamos a que continúen ahí con el Quintar Anjo, con todas las noticias culturales del Sistema Informativo Telemedellín. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!